saludos saludos qué tal mis amigos aquí en este nuevo vídeo le traigo esta aplicación que le presento acá que tenemos aquí en pantalla pues esta aplicación para mí es bastante interesante muy importante ya que en muchos dispositivos teníamos una opción que podíamos escuchar música con la pantalla apagada desde youtube o otra plataforma pero ya esa opción en nosotros en los dispositivos ejemplo como los xiaomi ya no la tenemos disponible porque la han quitado verdad la han quitado y ya no podemos escuchar música de manera normal con la pantalla apagada de youtube o de otra plataforma entonces esta aplicación nos va a ayudar a resolver este problemita pues mis amigos vamos directamente a la aplicación tocamos aquí y aquí como ustedes pueden ver tenemos varias aplicaciones incluyendo youtube netflix y otras verdad entonces aquí sencillamente tenemos la parte de los tres puntitos esto es parte de los ajustes de esta aplicación como ustedes pueden ver y aquí tenemos a youtube pues tocamos aquí a youtube y aquí nosotros vamos a buscar un canal para escuchar una música de un canal de youtube verdad y aquí tenemos este canal vamos a escuchar esta música que tenemos acá y ahora apagamos la pantalla pues mis amigos como ustedes pudieron ver así funciona la aplicación de esta forma simplemente usted tiene que instalar la aplicación y de inmediato va a funcionar con la pantalla apagada usted puede escuchar audio de vídeo y música de vídeo de youtube y de otra plataforma en esta aplicación simplemente instalando la aplicación y no tiene que registrar una cuenta ni nada sencillamente es directamente abrir la aplicación donde usted quiere escuchar su audio su música con la pantalla apagada para nosotros tener esta aplicación sencillamente podemos ir directamente a la play a la play store verdad tocamos acá vamos a la play store y la vamos a buscar con este nombre que tenemos acá y tocamos aquí y aquí tenemos la aplicación pues mis amigos hasta aquí ha sido este vídeo si ya ha gustado el vídeo le vamos a pedir por favor que den like que se suscriban al canal y hasta el próximo vídeo